¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, esto es Visión Deportiva, el programa que busca llevar cada semana a sus hogares, temas del deporte, anécdotas del deporte, pero sobre todo, la historia de los personajes que hace imposible la práctica de esa actividad que como ser humano nos complementa. Qué gusto saludarles, soy su amigo Salvador Gutiérrez, hoy tengo el gusto de presentarle un personaje que fue pelotero, que fue y es manager, pero que ahora está detrás del escritorio también poniendo su experiencia en el béisbol al servicio de uno de los equipos históricos de la Liga Mexicana y seguramente lo conoce porque él también tiene historias muy interesantes que contarnos de su trayectoria. Él es Enrique Elche Reyes, a quien le agradezco mucho, Enrique, que está aquí con nosotros para charlar un poquito de ese personaje que está enamoradísimo del béisbol, le agradezco mucho. No, al contrario, agradecido con todos ustedes, con las personas que me invitaron a visitar aquí a los niños, para mí es importante porque parece que no, pero recuerda uno cuando tenía estas edades, hay veces que uno de tanto trabajo o de pensar en otras cosas ni se acuerda de estas edades, si vienes aquí y ves a los niños jugar y todo y recuerdas tu niña. Enrique, hoy está aquí en Capilla, por cierto, en el Parque Oscar Lemus, que hoy está celebrando el segundo juego de la serie final de la cuarta temporada, está para realizar una labor, además de visitar a los amigos y de empaparse de ese ambiente tan nutrido que son estas ligas, pues para realizar una labor que desde mi punto de vista es fundamental en los equipos hoy en día, que es el detectar el jugador a temprana edad para orientarlo, para mostrarle el camino y que llegue de la mejor manera al profesionalismo, ¿no? Sí, sí, claro, yo creo que ha faltado mucho el juntar el profesionalismo con el amateur, con la niñez, es la ventaja que tienen ciertos países hacia nosotros, la ventaja que tiene Dominicana, la ventaja que tiene Venezuela, que tiene Estados Unidos, que tiene Puerto Rico, es que ellos desde muy temprana edad, a esta edad, 8 o 7 años, ya tienen instructores profesionales o instructores que aprendieron el béisbol a alto nivel y empiezan desde muy niños a enseñarles las mejores mecánicas, las mejores formas de correr, las mejores formas de batear, es la diferencia que tenemos nosotros, nosotros llegamos a una edad de 15, 16, 17 años y es cuando empezamos a trabajar como un profesional y no debería de ser, con menos carga, claro, ¿no? Pero lo que es la mecánica de todo el béisbol deberían de empezarse a enseñar desde estas edades y estoy seguro que ya somos una potencia en el béisbol, ¿no? Pero fuéramos más. Oigan, si no me falla la memoria en la investigación que realizamos, ahí estuvimos escarbándole un poquito a su vida, a lo que ha realizado, Veracruzano, modelo 60 y cacho, por eso si no me falla la memoria, de una tierra, pues más béisbolera que otra cosa, ¿no? Sí, 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 mucho béisbol, aunque unos años para acá se ha acabado bastante, o los jugadores no han querido salir, antes salían muchísimos, ahora se batalla un poquito más. ¿Dónde nace Enrique Reyes en el béisbol? Considerando, sí, que en su momento Veracruz, una tierra importantísima, con el águila, con los petroleros, con los cafetaleros, una tierra que se nutrió de ese béisbol que le quitaba su protagonismo al béisbol, digo, al fútbol profesional con el Veracruz, ¿de dónde sale? ¿Quién hizo que Enrique fuera béisbolista? Mi familia, mi papá era jugador de béisbol, yo lo iba a ver cuando él iba a jugar, mi tío jugó profesionalmente, mi papá también estuvo firmado con Diablo Rojo, pero no jugó liga mexicana, pero era ver los diarios, yéndose al estadio, uniformándose, jugando, y pues de ahí, desde chiquito, me empezó a gustar, yo te quiero ser sincero, yo no tenía grandes facultades, hay tres facultades importantísimas en el béisbol, en lo que es el correr, lo que es su brazo, y lo que es la fuerza para batear, pero hay una más importante, el deseo y la mentalidad de salir adelante, yo tenía esas tres muy importantes, no las tenía bien definidas, pero mi cabeza siempre estuvo bien definida en lo que quería, y dije, bueno, si no corro, tengo que mejorar, si no tiro, tengo que mejorar, si no tengo fuerza, tengo que mejorar, ¿y cómo? Trabajando, y empezamos con pocas facultades, Dios me ayudó mucho con mi mentalidad, yo era catcher y era inteligente para jugar, para llevar los juegos, y pues ahí, ahí empezamos, desde muy chiquito, yo creo que cinco o seis años. ¿Dónde fue donde ese deseo, ese amor, esa motivación, esas ganas de ser, le pusieron en su camino el profesionalismo? Te voy a ser sincero, no te voy a mentir, el hambre, el hambre, cuando estaba chico éramos muy pobres, sufríamos mucho, yo veía a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, yo era el más grande de siete hermanos, entonces yo decía, no, yo de alguna forma tengo que ayudarlos, y empecé ahí, y gracias a Dios, no fui una estrella como jugador, pero jugué, jugué diez años a buen nivel, y muy contento y muy agradecido de Dios y de la vida, por todo lo que me ha dado. ¿Cómo fue que a ese catcher, que insisto, se le veían esas ganas de algún día hacer algo, algo en la vida y con su vida, cómo le llegó la oportunidad de entrar al profesionalismo, para que un día, con los tecos de los dos laredos, llegar la oportunidad de ser profesional? No, fíjate, te digo, Dios influyó mucho en mi vida, y sigue influyendo cada día, ¿no? Dicen que la suerte no existe, pero eso es mentira, la suerte existe. En Veracruz había un señor que se llamaba Jorge Calvo, es de por aquí, de Arandas, por aquí, de aquí de Jalisco es, pero él vivía en Veracruz, Jorge Calvo era un buscador que para mí está en los tres mejores, y no es que es el mejor en su época, él era el que estaba más avanzado que todos, y él fue el que me firmó y me decía, tú no tienes grandes facultades, pero las vamos a sacar, y era trabajo, y era trabajo, nosotros nos levantamos a las cinco de la mañana a correr a la playa, te estoy hablando, yo tenía 14 años, a las cinco de la mañana a correr a la playa, a las doce del día a practicar en el estadio, a las siete de la noche volver a la playa, si en la mañana corríamos sprints, en la tarde corríamos otro tipo de ejercicios, pero eran tres veces al día en el estadio, entonces pues desarrollaron las facultades para jugar profesionalmente, pero verdaderamente lo que más tenía yo era mi mentalidad, para pensar, para sacar aus a los batallones contrarios, y eso pues te lleva a que tengas menos carreras, a que seas más ganador, me tocó la suerte de estar con un equipo que siempre ganaba, que siempre peleaba las series finales y con muchos jóvenes. ¿Y quién iba a pensar Enrique que esas facultades que surgieron, en base a mucho trabajo, sacrificio, pues lo iban a llevar a después sacarle jugo, con otras cosas que le han pasado en su trayectoria, que si le parece, regresando de la pausa comercial, se las contamos a nuestros amigos en Visión Deportiva. ¡Amigazo! ¡Bájate del camino! ¡Motorízate en El Bodegón! ¡Sí! ¡Llévate cualquier moto que te guste sin enganche y en la Bonitos Facilitos! Los modelos más buscados y de las mejores marcas, las encuentras solo con nosotros, porque solo con El Bodegón sales ganón. ¡Somos El Bodegón! Camiones y buses Hyundai en Tepatitlán. Te ofrece servicios cada 30 mil kilómetros con garantía de 5 años, sin límite de kilometraje. Llévate tu camión con un pequeño enganche y por tiempo limitado a 12 meses sin intereses. Con el ahorro se paga solo. No dejes pasar esta gran oportunidad. ¡Ya tenemos un nuevo servicio! Combo 5 98 canales más 5 megas de internet. ¡Contrátalo ya! Al 78-237-36 o al 78-238-35 TV Cable Tepa Seminuevos certificados Ponce Automotriz No arriesgues tu inversión y asegura la compra de tu vehículo con la confianza y experiencia que nos respalda. Menciona que viste este comercial y recibe 30% de descuento en la póliza de garantía para tu vehículo al realizar tu compra. Llámanos al 348-78-33535 Comenta que nos viste en televisión para participar. Aplica en restricciones. Amigos, seguimos en Visión Deportiva. Se preguntará dónde. Bueno, detrás de nosotros una interesante colección de nuestro buen amigo Miguel Gutiérrez quien es el responsable y el que lleva a cabo este proyecto del Parque Oscar Lemus de Capilla de Guadalupe de la empresa Profilo. Aquí tiene pues algunas colecciones interesantes y quisiera yo tenerlas en mi casa y hay detalles interesantes. Este es el palco donde además se reciben a los invitados especiales pues también desde aquí se maneja la pizarra electrónica se maneja el equipo de sonido y estamos agradecidísimos porque nos regalan un espacio en su casa y también agradecidos con el famosísimo Che Reyes y perdónenme que ahora sí lo barbie porque necesito decirle esto famosísimo porque yo creo que cuando alguien dirige a un grupo de chavos y los lleva hasta donde los llevo usted tiene mucho, pues mucho mérito. Alguna vez imaginó que aquel pelotero el que estaba detrás del plato el que seguramente ya empezaba a dirigir la orquesta pues al lanzador a los jugadores de cuadro ya empezaba pues ahí a acomodar los asuntos del campo imaginó que ese se iba a convertir en manager y ahora en gerente deportivo de un equipo. Siempre tuve la intención desde que jugaba cuando empecé a tener problemas yo no sé si ustedes sepan yo tuve una enfermedad me dieron ataques epilécticos ya como jugador una enfermedad que se llama cisticircosis viene de la comida del puerco de las fresas más lavadas de la lechuga de todo eso y me dieron dos veces ataques epilécticos y me lastimó me lastimó algo mi cerebro entonces ya el doctor me dice ¿sabes qué? ya vas a tener que y ya desde ahí empecé a ver el béisbol de otra forma digo pues si no estudié no sé hacer nada lo único que sé es algo de béisbol pues aquí tengo que seguir y ya son 45 años dentro del béisbol desde que empecé en las sucursales hasta ahorita ya pasé por la etapa de jugador de novato de jugador liga mexicana de coach liga mexicana de manager en liga mexicana y ahora como directivo Enrique tiene en su trayectoria de si no me falla la memoria de 21 años como manager tiene algunas cosas muy interesantes y muy importantes de destacar digo cuando un manager empieza a conseguir triunfos que es para lo que le paga la organización pues de repente se empiezan a pues a elevar los alicientes tanto personal como colectivamente pero llegar a mil triunfos en una liga profesional y meterse a un grupo donde si no me falla la memoria nomás seis managers han conseguido mil triunfos me imagino que debe decir creo que ya ya ahí la llevo ya llevo algo conseguido en mi trayectoria que platicar la verdad no me gusta andar platicando ni lo bueno ni lo malo o sea me hacen una entrevista y yo lo platico pero por la calle ni sentirme que más que nadie me siento igual que todos y le doy gracias a Dios que me haya puesto en el camino en esos equipos para ganar todos esos juegos y no nada más a los jugadores a la gente que me dio la confianza a los directivos que es nuestro béisbol en México es lo más difícil que hay a nivel profesional no sé si sepan de más los directivos que se toman muchas decisiones muy muy a la ligera yo me di cuenta este año yo nunca había dirigido en el extranjero y me invitaron a dirigir en Venezuela y me di cuenta de que por ese lado el béisbol por allá es más te da más confianza si tú supiste no sé el primer mes de temporada en Venezuela nosotros ganamos llevábamos seis juegos ganados como con 15 o 20 perdidos estábamos descalificados y nunca hubo un nosotros sabemos lo que está pasando nos falta conseguir jugadores esto, esto, esto y de repente vinieron los triunfos y de los últimos 20 ganamos 17 entonces es difícil nuestro béisbol no es fácil yo le agradezco a todos los directivos le agradezco mucho a Dios que haya mantenido tanto tiempo como manager como duré muchos muchos años completos también me quitaron en algunos pero contento contento la verdad con todo lo que ha pasado en todos estos años de trayectoria pues ha dirigido un montón de equipos en la liga mexicana de verano en la liga tradicional en la liga mexicana del pacífico incluso le presumo a mis amigos ha dirigido en Venezuela que son ligas complicadas la gente no lo sabe pero se juega el béisbol con una pasión tan tremenda o mayor pasión que por estos lugares del continente y en esa trayectoria pues le tocaron subcampeonatos en el pacífico uno con wasabi por ahí si no me falla la memoria tres como sabe algunos subcampeonatos por acá en el verano pero hay uno que seguramente no se le va a olvidar que el 2005 con los tigres cuando todavía jugaban en Puebla ese campeonato fruto de tanto año de trabajo y que seguramente debe ser inolvidable si más que nada porque lo ganamos con puro mexicano fue un año muy difícil para nosotros el señor el dueño del equipo don Carlos Peralta en ese año nos puso un sistema que se llamaba sistema lejo Peralta era poner a tres pitcher para un juego y fue muy muy difícil jugar con puros mexicanos aunque eran mexicanos de mucha calidad fue un parteaguas en mi carrera porque eso te da mucha confianza a seguir peleando a saber que se puede no hacer las cosas como lo hicimos ese 2005 aunque ha sido mi único campeonato en la Liga Mexicana pero siempre y creo yo que lo más importante porque un campeonato lo puede ganar quien sea un golpe de suerte lo puede tener quien sea yo creo que lo más difícil es mantener un ritmo de juego ganador en cualquier equipo que tu equipo siempre esté peleando por entrar a los playas por entrar a las finales por estar de su campeón todo eso yo creo que es lo más importante hacer un equipo ganador los campeonatos te digo se dan muy poco en otros deportes los los manejadores entrenadores directores técnicos como se les llame pues siempre aspiran que después de dirigir clubes y lograr campeonatos con los clubes les toque la oportunidad de dirigir un representativo nacional y con ese representativo nacional lograr un campeonato usted lo consiguió manejando un grupo de muchachos prospectos menores de 23 años llevarlos a un mundial a Colombia y traerse el campeonato que pues a lo mejor eso ni siquiera estaba en el script ¿no? y le toca conseguir ese triunfo que yo creo que es como cuando de repente decoras un pastel y sabes que le pones la cereza y queda perfecto y eso le tocó a usted ¿cómo lo vivió? cuéntenos mira como te decía en nuestro béisbol mexicano es muy difícil es muy 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 difícil y más a nivel en las selecciones a lo mejor nada más se oyó el campeonato del mundo pero esto lleva un proceso un año antes habíamos ganado medalla de plata para ese para ese para ir a a pelear la medalla que ganamos al otro año afortunadamente en mi carrera yo dirigí como 20 veces la selección nacional y gané cuatro medallas de plata gané tres medallas de bronce y hasta que se me hizo la de la de la de oro perdí cuatro series finales para llegar a ganar la de oro entonces es un proceso no nada más los que ganaron esa medalla de oro es mucho los que ganaron las de plata las que ganaron las de bronce las que en su momento tuvimos que no ganamos ninguna medalla pero la confianza que me dio la federación para dirigir tanto tiempo la liga la 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 selección mexicana a todos sus niveles no entonces eso para mí es un orgullo y contento de ver culminado con esa medalla de de oro como da vueltas la vida no de repente a veces una circunstancia te va llevando por otra veredita de un camino que pues si te lleva al éxito pero que te va cambiando a veces lo que tiene uno pensado y si le parece de eso charlamos regresando la pausa comercial en visión deportiva amigazo bájate del camino y motorízate en el bodegón si llévate cualquier moto que te guste sin enganche y en abonitos facilitos los modelos más buscados y de las mejores marcas las encuentras solo con nosotros porque solo con el bodegón sales ganón somos el bodegón camiones y buses Hyundai en Tepatitlán te ofrece servicios cada 30 mil kilómetros con garantía de 5 años sin límite de kilometraje llévate tu camión con un pequeño enganche y por tiempo limitado a 12 meses sin intereses con el ahorro se paga solo no dejes pasar esta gran oportunidad seminuevos certificados PONS Automotriz no arriesgues tu inversión y asegura la compra de tu vehículo con la confianza y experiencia que nos respalda menciona que diste este comercial y recibe 30% de descuento en la póliza de garantía para tu vehículo al realizar tu compra llámanos al 348-78-335-35 comenta que nos viste en televisión para participar aplica en restricciones amigos seguimos en visión deportiva charlando con el Che Reyes un personaje a quien hemos seguido durante su trayectoria un personaje que hemos admirado lo que ha conseguido pero ahora que hemos platicado con él que hemos entrado en confianza que nos encontramos muy agradecidos por abrirnos su corazón digo de repente a veces no es fácil contar un poquito más de la persona que ha sufrido que ha estado de lejos de la familia que ha sacrificado muchas cosas y que me imagino que la mayoría Enrique ve pues la puntita del iceberg el campeonato en Colombia el campeonato con Tigres los subcampeonatos que es estar ahí que son muy importantes las medallas el récord de los mil triunfos digo la gente ve nada más los números pero a veces no vemos lo que le comentaba tanto sacrificio que realiza una persona por llegar hasta ese lugar si si y no nada más yo todos mis compañeros que han sido manager han pasado por por todo ese proceso no esas perderse toda la familia como quien dice todos los cumpleaños todos sus bautizos todos muchas cosas que se pierde uno pero pues el trabajo es el trabajo no y dice un dicen por ahí que lo primero es la familia si es lo primero pero si no tienes trabajo que pasa entonces yo creo que el trabajo hay que cuidarlo tanto como como la familia lo que comentábamos hace unos minutos que vueltas da la vida de repente cuando empezó a enamorarse del béisbol y que empezaban a hacer ruido acá el sistema digestivo porque pues las situaciones así lo marcaban cuando pequeño y ese hambre lo llevaron a buscar sí o sí ser alguien en el béisbol y llegó el profesionalismo y cuando era profesional una circunstancia de salud pues lo llevó a cambiar el paradigma y se dio la oportunidad de ser manager ahora después de tantos años como manejador y de que estoy seguro pues que también los años pesan de estar dirigiendo de estar con esa presión de los triunfos los triunfos los triunfos la exigencia el resultado pues lo obligan a tomar una decisión que desde mi punto de vista es muy acertada se lo voy a decir por qué porque también a la dirigencia y también a las gerencias hacen falta personas que vengan de allá que conozcan al pelotero y que le sepan y que ahora se le presenta esta oportunidad de ser gerente deportivo con una franquicia que en esta región es muy querida que son los rieleros de Aguascalientes ¿cómo llega esa invitación para decir si me agrada la idea si quiero apoyar desde esa desde esa parte del béisbol y pues tomar otro rumbo en mi vida y pues ver otras expectativas sí, mira yo te voy a ser sincero yo estaba en Venezuela dirigiendo y nos estaba yendo muy mal yo el año pasado dirigí Puebla y la verdad estuvimos peleando primero, segundo primero, segundo y la última serie perdimos el primer lugar y quedamos en tercero pero era un equipo nuevo era una organización nueva y nosotros tuvimos nueve juegos arriba de 500 pero hubo mejores equipos y en la segunda vuelta caímos un poquito pero estábamos en zona de calificación y de repente me quitaron de manager me quitaron de manager y dije bueno yo ya no tengo nada que estar haciendo aquí ya tenía eso en la mente me voy a Venezuela no ganamos un juego batallando muchísimo y tomé la decisión agarré el teléfono mandé dos mensajes uno a un gran amigo que es el gerente general de los zaraperos de Saltillo y a otro gran amigo a don Armando Medina que estaba trabajando antes con los rieleros de Aguascalientes y les dije señores le voy a mandar este este mismo mensaje a todos mis amigos en la liga mexicana he tomado la decisión de que ya no voy a dirigir quiero trabajar en otra área del béisbol ya sea con los jóvenes o en la oficina y me respondió en seguida al de Saltillo a la media hora me respondió tienes un lugar aquí con nosotros nada más espérame y te y te acomodo en la en la oficina y al otro día me habló don Armando Medina me mandó un mensaje que ya había hablado con Tacho que Tacho quería hablar conmigo habló el presidente del equipo conmigo y me dice yo te tengo la gerencia deportiva a todo su nivel tú te haces cargo del equipo y y le dije que sí le dije que sí que adelante hablé con el de Saltillo le dije muchas gracias mira voy a agarrar esto esto y me dijo no pues adelante y aquí estamos ¿qué le pide la directiva? se lo pregunto porque digo de repente cada organización de acuerdo al momento que vive de acuerdo al presupuesto que tiene y de acuerdo al personal humano con el que cuenta pues va tomando ciertas decisiones debe de haber alguna novena que diga yo cuento con los argumentos necesarios para buscar el campeonato y para allá voy y eso se lo exijo a mi manager y a mi gerente y habrá equipos que digan bueno yo voy a tomar este año como un año de desarrollo voy a preparar a mis talentos y en uno o dos años aspiraré a eso o debe de haber un equipo que está a la mitad y diga bueno vamos a ver hasta donde nos ajuste el talento Rieleros ¿qué le dice? ellos quieren calificar ellos quieren tener tener el equipo en el playoff claro que siempre buscar el campeonato pero lo principal ahorita es hacer un equipo que sea como en el 2012 que la gente está metida con nosotros buscar esa esa calificación a como dé lugar y la verdad no no quiero decir mentiras pero el equipo está para para buscar el campeón si nosotros llegamos a conseguir dos pitchers mexicanos de calidad nosotros vamos podemos pelear cualquier cualquier lugar yo sé que hay equipos muy poderosos pero nuestro equipo sabe jugar es un equipo rápido un equipo que batea ha tenido problemas con el picheo pero lo estamos mejorando y yo no tengo duda que vamos a pelear por esa calificación ahora que se encuentra de visita en una región que es muy beisbolera si hay charrería hay fútbol hay otras actividades deportivas pero es muy beisbolera con una gran afición por este deporte y que también han salido algunas joyitas de repente en cuanto al material que ha tenido la región de los altos recientemente pues el güero becerra ahí en la organización ahora con es un prospecto de los Dodgers de Los Ángeles y han habido algunos otros peloteros que pues han buscado la oportunidad y de repente pues no ha llegado digo ¿cómo ve el desarrollo del béisbol en esta región? yo creo que se ha desaprovechado mucho ha habido otros 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 años que no se no se han buscado el talento yo creo que hay que ir a rancherías hay que ir a ciudades pequeñas a hacer tryouts y buscarlos nosotros lo estamos haciendo y de mi parte es mi idea los años que yo esté aquí si a lo mejor esté muchos años no sé yo voy a buscar el talento de toda el área que está siempre con Rileros Enrique agradecidísimo por esta oportunidad por estos minutos que nos regala nuestro compañero Diego García detrás de cámaras nos dice pues ya se terminó esta situación quiero agradecerle mucho quiero decirle que hay muchas personas que como yo no personal admiramos mucho lo que ha realizado con su trayectoria y estamos seguros de que ahora allá en el escritorio entre comillas porque hay que estar detrás de los de los peloteros van a llegar cosas interesantes y espero que en un futuro nos las vuelva a compartir le agradezco mucho gracias a ustedes y gracias a nuestros amigos que cada semana nos reciben en sus hogares esto es Visión Deportiva con los deportistas para los deportistas hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!